Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras. Vamos a hablar sobre las inversiones que está haciendo en Nicaragua Cargill, que este año inaugurará en el mes de diciembre un complejo de bodegas refrigeradas y un centro de distribución, una inversión total valorada en unos 50 millones de dólares. Nos acompaña Javier Brenes, gerente general de Cargill de Nicaragua, Alfredo Vélez, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cargill Nicaragua. Buenas noches, Alfredo, Javier, gracias por estar con nosotros. Empecemos por ubicar qué es Cargill a nivel internacional. Creo que pocas personas conocen que esta empresa de calibre mundial, que tiene presencia en más de 68 países, es una empresa familiar. ¿Cómo puede tener una dimensión tan grande? Uno se imagina una corporación internacional, pero sigue siendo una empresa familiar basada en Minnesota. Sin duda. Primero, muchísimas gracias por la invitación, Carlos Fernando. Cargill es de las compañías familiares más grandes del mundo. Está en su séptima generación ahorita. Está, como vos decías, en 69 países, 140 mil empleados más o menos, y en diversos rubros de alimentación, principalmente granos, cacao, palma, te mencionaba algunos anteriormente. En Nicaragua particularmente estamos en lo que es la producción de pollo embutido y alimentos balanceados para animales. Esta inversión que se va a inaugurar en diciembre, Alfredo, ¿cuándo se planeó? Esto se hizo pensando, supongo, en el desarrollo, en la demanda del producto de pollo. En esencia es un centro de distribución y refrigeración, dicen ustedes. Así es, Carlos Fernando, que estamos integrando las últimas tecnologías en lo que es el centro de refrigeración de 8 mil metros cuadrados y un sistema de almacenamiento del pollo de los embutidos que obtenga el frío máximo y óptimo y el sistema de entrada y salida mecanizado para que podamos realizar las entregas. Esto tiene una planificación desde hace tres años y medio. El proceso de planificación tomó dos años y obviamente está en base a la visión que tiene el negocio, que dirige Javier, del crecimiento que estamos teniendo dentro de la industria y también reponer activos que están llegando a su fin con las bodegas anteriores que tenemos. Yo mencionaba en los medios la semana pasada que cada uno de los años anteriores hemos llegado a tener 200 contenedores guardando el pollo que se va a consumir en diciembre. Obviamente de acá en adelante eso ya es historia. O sea que el próximo año van a poder manejar con mayor holgura toda la distribución y la demanda nacional. Este año todavía están ajustándose con las otras plantas. Este año sin duda todavía nos estamos ajustando, pero nosotros inauguramos en diciembre y lo empezamos a operar por esa época, entonces nos viene a dar todavía un buen alivio para este diciembre. ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento con las que ustedes trabajan de la demanda, en este caso principalmente del producto de la carne de pollo? En general te voy a decir, digamos, el pollo al ser una categoría muy madura crece más o menos al ritmo del PIB. Para darte una cifra redonda, digamos, estamos hablando de un 5% de crecimiento con consumos per cápita en la región entre 45 y 50 libras per cápita al año. ¿Cómo se mueve eso en relación a los otros productos alternativos, digamos? ¿Cuáles son los productos en el consumo familiar con los que la gente está alternando el consumo de pollo? ¿Cómo se mueve esto en relación a la tendencia del precio de la carne? Es interesante la pregunta, digamos, pero en general el consumo de proteína empieza en proteína vegetal. En Nicaragua, digamos, al ser el arroz y los frijoles, digamos, una fuente alimenticia muy importante, la proteína proviene principalmente de los frijoles, que es un sustituto, digamos, difícil de visualizar, pero es proteína vegetal. Una vez que entran, digamos, a la categoría de proteína animal, ahí hay varios, digamos, va a depender del precio, digamos, puede ir desde la carne que está pasando por una situación muy cara, digamos, hasta el pollo que es la proteína más barata. Naturalmente, dentro de la categoría de pollo, pasan desde pollo congelado hasta pollo fresco, por toda una variedad de productos, llegando hasta producto ya marinado, listo para cocinar, para la facilidad de las amas de casa. Pero con las tendencias que se ha percibido en la carne de res, hay una tendencia de incremento del precio, ¿el precio del pollo cómo se mantiene? El precio del pollo se ha mantenido relativamente estable, el gap de precio entre la carne de res y la carne de pollo se ha ampliado, te voy a decir, de los últimos siete meses, por las circunstancias que está pasando la carne de res, eso definitivamente nos ha traído algo de demanda adicional a la categoría de pollo. Se supone que la carne de res tiende a normalizarse, por lo menos eso es lo que dicen los mataderos industriales. Eso es lo que he escuchado yo también. Decías que es una inversión de 8 mil metros cuadrados, hay una gran inversión en equipo de refrigeración, ¿qué tipo de presiones o tensiones les plantea en cuanto al factor energía? Supongo que esos equipos tienen que representar un incremento grande en la demanda de energía. Estamos duplicando el consumo de energía, Carlos Fernando, y de hecho la negociación previa a la construcción con Disnorte y Disur de mover y ampliar la subestación que nos va a dar energía y capacidad para esa duplicación nos tomó un año negociarla y está implementándose en tres etapas, ya van dos incluidas, falta una tercera como enero-febrero y nos fue muy bien porque fue una planificación que se hizo un año antes de comenzar la construcción considerando las etapas en que iban a entrar. O sea, ¿hay una subestación asignada específicamente a este proyecto? Prácticamente la subestación que está en el kilómetro 16 está ampliada para darle servicio a los vecinos y a Cargill. ¿Qué proyecciones tiene esta inversión? Es decir, esto pretende resolver una demanda que tienen ustedes para manejar el producto. Ahí también está acompañado de otros planes en relación a ampliación de las capacidades de procesamiento en planta. Sin duda, esta es una inversión completa de 50 millones de dólares aproximadamente. Esta es la primera fase, que es un centro de distribución mediante el cual sale todo el producto a distribuirse a Nicaragua. En el centro de distribución actual es donde en la segunda fase vamos a ampliar nuestra planta de procesamiento que actualmente está a la par del edificio que pueden ver en kilómetro 17 y medio carretera Masaya. Estas dos inversiones nos debería de poner en una posición para el crecimiento futuro de los próximos 10 años de Nicaragua. Empleo como resultado de este proyecto, de esta ampliación, ¿qué impacto tiene, Alfredo? Gracias, Carlos Fernando. El proyecto está generando alrededor de 400 empleos en su construcción de manera permanente y va a generar alrededor de 200 empleos en su parte operativa. Así es que en ambos sentidos, este año generamos bastante empleo en el proyecto en sí y estamos generando, digamos, unos 200 puestos en todo su proceso, del que está Javier, de la entrada en operación de los cuartos fríos y la traída de la otra planta aquí, que va a aumentar la capacidad de producción. Y en esas proyecciones futuras de la demanda del producto, ustedes contemplan por casualidad la supuesta construcción del canal interoceánico. Digo esto porque hace unos meses hubo una reunión, no sé si ustedes fueron invitados, donde supuestamente los representantes de HKND hablaron de la eventual presencia en el país de 25 mil trabajadores chinos cuya dieta, entre otras cosas, incluía carne de pollo. Mira, nosotros no lo incluimos ahorita, Carlos Fernando, es muy difícil. Sin embargo, digamos, en caso de Cerce, nosotros estamos listos para cambiar nuestras proyecciones y ver cómo aligeramos algunas inversiones para abastecer cualquier demanda pico que pudiese existir si acaso se dé ese proyecto. En la actualidad, nosotros tenemos una demanda creciente basado en la realidad a como la vemos hoy. ¿Cargill está presente en toda la región centroamericana? Estamos en cuatro países. Estamos en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras y en Guatemala. Ahora, pero ¿esta inversión es exclusivamente para cubrir el mercado y el territorio nicaragüense o tiene alguna interacción con los otros países? Es para el mercado nicaragüense. Nuestro enfoque en el mercado nacional, así lo hemos mantenido. Nunca hemos tenido, digamos, el interés de hacerlo para mercados externos, en el sentido propio, sino enfocarnos, porque este crecimiento que te mencionaba Javier puede variar, puede aumentar y entonces tenemos que estar preparados para eso. De hecho, lo que preguntaba, el año pasado llegaron los señores del canal a hacer la consulta a Cargill. Estuvimos con ellos, Javier Vargas, nuestro director regional, creo que los atendimos. Javier estaba ahí también y se les dijo, en caso de que ustedes estén funcionando, nosotros vamos a tener capacidad de servirlo. Entonces, avísenos unos meses antes y nos preparamos para ello. ¿Pero han tenido alguna otra noticia después de ese encuentro? No, no, no. ¿Hay que esperar entonces? Sí, hay que esperar, sí. La industria del sorbo, ustedes también están conectados, digamos, integralmente con otras actividades que producen alimento, en algunos casos para aves y en otros para otra clase de animales. ¿Cuál es la relación que tienen actualmente con el sorbo? Bueno, actualmente nosotros somos los compradores como Cargill, digamos, más grandes de ese producto. De una cosecha más o menos de un millón trescientos mil quintales al año, nosotros compramos la mitad. Históricamente la industria ha comprado, voy a decir, el 100% de la producción nacional. Este año las estimaciones todavía están pendientes, dado la sequía, pero se firmó un contrato por 1.3 millones de quintales, de los cuales nosotros vamos a comprar el 50%. Importante este resalto, nosotros creemos muchísimo en crear esa cadena de valor hacia atrás. Sabemos que Nicaragua es un país que necesita la agricultura. Nosotros estamos apostando en la agricultura. Tenemos un programa que se llama Impulsor, que básicamente lo que persigue es incrementarle la competitividad a los orgueros de tal manera que puedan ser competitivos ante la desgrabada del maíz amarillo con la importación del Tratado Libre de Comercio con los Estados Unidos. Nosotros estamos invirtiendo aproximadamente dos millones de dólares en un programa de los próximos tres, cuatro años que les da acceso a mercado, financiamiento, mejoramiento de semilla y asesoramiento técnico para que tengamos un abasto adecuado de esta materia prima que es tan importante para alimentar el pollo y obviamente demos a los nicaragüenses. Hablemos de las marcas, porque estamos hablando de Cargill y la gente en la pulpería dirá, bueno, pero aquí nos viene Cargill. La marca que ustedes mueven como producto de pollo es fundamentalmente Tip Top. Hay otras marcas. Muchas gracias, Carlos Fernando. Bueno, nuestra marca Tip Top está cumpliendo 50 años este año, así que es una de las marcas top de Nicaragua. En Pollo somos el líder y el valor de la marca para el negocio es enorme porque, como vos decís, el que conoce es Tip Top como pollo, su calidad, su servicio, su edad y su manera de llegar a las 14 mil clientes que tenemos a nivel nacional con una prontitud y un esmero que todas nuestras 100 rutas que salen diario a repartir el pollo lo hacen con mucho cariño. Está hablando de una marca que nació hace 50 años, en este caso bajo el liderazgo de don Claudio Rosales. Así es, así es, Carlos Fernando. Y hace, en el año 2000, el negocio, vos sabés, de Tip Top industrial pasó a ser propiedad de Cargill. Y Cargill ha cuidado enormemente la marca y ha invertido enormemente la marca. Si vos te fijás en la manera en que se anuncia, la manera en que se promueve, de la manera en que la calidad del pollo nosotros la tenemos, digamos, en su proceso de producción y en su calidad de servicio, la marca ha seguido siendo una de las tres a cuatro marcas más importantes del país, el Top of Mind en Nicaragua. También adquirieron Cainza. Cainza está asociado con embutido. Sí, Cainza la adquirimos en el 2006. Fue una compañía nacional. El consumo de embutidos en Nicaragua, digamos, en el nicaragüense promedio todavía es bajo. Nosotros estamos buscando cómo promoverlo. Pero es una categoría que va en nuestros camiones Tip Top y la puede comprar en cualquier pulpería, en cualquier supermercado del país. Sin embargo, después del pollo, es la proteína más consumida de carne. Aunque la distancia es grande, pero es la proteína más consumida animal. ¿Cuántos puntos de distribución tienen ustedes a nivel nacional? La vez pasada hablábamos de esa relación que tienen, no solo con los grandes centros regionales de distribución, sino particularmente con el pulpero, con lugares donde hay un punto de refrigeración. Sí, ese es un dato interesante. Va a depender, digamos, con qué cadena o con qué industria hablés. Pero, digamos, hay gente que dice que hay 25 mil puntos de venta en Nicaragua, digamos, que venden de todo tipo de productos de consumo masivo. Sería el equivalente de una pulpería general. Todo, hay pulperías, mayoristas, supermercados, a donde un consumidor puede llegar a comprar un chicle si quiere, 25 mil. Sin embargo, digamos, nosotros calculamos que solo 16 mil venden productos refrigerados. Nosotros atendemos 15 mil clientes a nivel nacional a la semana, en un promedio de dos veces a la semana. O sea, una logística bastante demandante, bastante compleja, sin duda. No solo compleja, sino de mucha precisión. Casualmente, el centro de distribución nos va a traer la enorme ventaja que vas a poder llevarle el pedido que te hizo el pulpero, porque vamos a tener un enorme acceso, un acceso muy preciso a cada tipo de productos de los que te mencionó Javier al principio, que hoy puede tener en el estilo anterior de bodega un sistema complejo de accesar X producto, que el camión no se va a trazar y se tiene que ir con ese producto. Eso no se va a dar ahora. La inversión de este nuevo centro de distribución y refrigeración, ¿están ya en qué etapa? Es decir, ¿están listos para poder inaugurar? ¿Tienen fecha en diciembre? Tenemos un equipo de alrededor de 30 ingenieros trabajando en la dirección de cada parte de la construcción y van con una precisión matemática. La semana pasada vimos reportes de que estábamos al 90% y al final de diciembre, al último de diciembre, va a estar 100% terminada. Al último de noviembre. De noviembre, perdón. Y va a entrar unos días antes en un proceso de enfriamiento de las losas de concreto de toda la bodega, los 8 mil metros cuadrados, que tienen que encogerse muy lentamente en un periodo de tres a cuatro semanas con frío para llegar a estar en su óptimo nivel cuando el frío esté a menos 18 grados centígrados en la bodega. Y esa construcción o ese proceso que estás explicando, ¿qué compañías estuvieron a cargo de eso? Uy, tuvimos, te voy a decir, 400 diferentes compañías en diferentes momentos. Te mentiría, digamos, no te puedo mencionar los 400. Pero digamos, ¿quiénes son los principales contratistas? Para decirte que la panelería es italiana, la panelería del frío es italiana y especializada de tal manera que no toma fuego. O sea, nuestra bodega en ningún momento va a tener un riesgo de fuego, ¿verdad? Que es muy importante. Después hay procesos de construcción, la estructura viene de Honduras, los racks vienen de México, la maquinaria de frío viene de los grandes contratistas de Estados Unidos, el diseñador del complejo de bodegas más el diseñador de lo que se va a hacer en la planta que te mencionó Javier, es una empresa que se llama Gafari, es uno de los contratistas industriales más grandes del mundo, que obviamente están relacionados con otros proyectos que ha hecho CARI a nivel mundial. Entonces lo que estamos viendo es la última generación de lo que tiene el mundo en este proyecto de 50 millones y que es necesario, porque no solamente es dar mejor servicio, es tener más eficiencia, en lo que estamos haciendo y reducción de costo. Es un proyecto que va a ayudarnos a ese fin. ¿No visualizan en los próximos años extenderse a otra clase de actividades? Es decir, se van a concentrar fundamentalmente en lo que están haciendo bien, en este caso, pues la carne de pollo. Por ahora, digamos, a lo que a nosotros nos corresponde definitivamente es quedarnos en pollo con un complemento de embutidos. Creo que todavía podemos hacer muchísimo ahí, digamos, y aportar un montón para asegurar la alimentación de todos los nicaragüenses. Gracias Javier Brenes, Alfredo Vélez. Esperamos que se cumpla con esa precisión casi cronométrica la culminación de esta inversión en los primeros días de diciembre. ¿Estarán inaugurando? Sin duda. Estamos esperando entre el 9 y el 15, la fecha con los invitados especiales que queremos que lleguen, que nos confirmen, ¿verdad? Entonces, pero ahí no pasa de ahí. Gracias a los representantes de Cargill, gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de esta noche aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!